La herencia de tu viejo, aquel José González, la cercanía de Homero, las noches fraternales, la presencia de Boedo, el pan de aquella calle. ¡Cuántas cosas de un tiempo que se salvó del tiempo, que nosotros no vimos porque llegamos luego! ¡Cuántas cosas virladas al olvido y al silencio viajaron en tus ojos, quedaron en tus versos, y siguen en tu verbo sin par, dichadachero! ¿Cómo volver a aquellas lunas que se nos escaparon, sino con tu desvelo que, por suerte, tocamos y todavía tenemos? ¿Cómo guardar el eco de aquella rumorosa ciudad que trajinó tu celo, de las voces queridas que se desvanecieron? ¿Cómo tener todo eso si no te hubieras puesto a cantarnos la sangre, a buscarnos adentro, a rescatar sonidos que habrían de ser nuestros? Pero estás, Catulín, presente en tu ternura de muchachos sin años y en tu chisporroteo templado en el abrazo, manejando el hollín desde el gesto funámbulo y travieso que aprendiste en el rin, con la rima sonora y cantarina que atrapa hasta el verdín, madrugando en alcoholes, trasnochando neblinas y el temblor de algún astro que tocaste al reír. Navegando la vida, recalando en riberas de adoquín, cuando tus duendes y tus tangos destemplaron el gris, vieron fugarse charcos y se volaron con su carancampún hasta el confín. Y lo bueno es que estás, y más que nunca, apretujando cosas que cantamos, retornando de patios en todas las marías que te siguen amando, volviendo de un país que ya el olvido no podrá quitarnos, entrando a tu feliz cosecha de afectos y de pájaros, de entrañables memorias, poblado de violín, siempre vos, siempre Cátulo, más acá de ese último desliz que todavía nos tenés guardado. Y te quedás aquí, donde el sabor del aire tiene las últimas nostalgias que supiste decir, donde la gente que te sabe te da la mano, toda la mano, por conocerte así, porque sabe cantar esa manera que ayudaste a construir, y sabe que en la luz de sus veredas siempre tuviste un sí. Porque estás, Catulín, y tus tangos que ya no se irán nunca te piden otro bis, y el colmenar de amigos y la íntima lluvia, y tus perros de ensueños atorrantes, y tu noble raíz, te rodean de silbos y de lunas, y te plantan aquí, la herencia de tu viejo, aquel José González, la cercanía de Homero, las noches fraternales, la presencia de Boedo, el pan de aquella calle, Cuántas cosas de un tiempo que se salvó del tiempo, que nosotros no vimos porque llegamos luego, Cuánto mundo para reconocerte, para reconocernos, ahora y para siempre, hermano Catulín. Yo tuve un tronco azul, que fue mi hermano, lejano saltarín de piedras viejas, por la surda del barrio a contramano, y en calles de portones y de recas, la punta de su acero fue una estrella, ninguno en la querella fue mejor, y en cambio, dormido en el mano, ella se dio a soñar, temblándole el amor. Mi tronco juguetón, la poesía del grillo del zanjón, le diera un día, perdí de corazón, y el hilo de un violín, sin lí, aquel cordón, más la tierra, más la tierra, girando alucinada, como un tronco gigante de la nada, me traicionó, llevándose al confín, la esquina del jardín, la luna y tu mirada. Mi soledad, manchada de verdín, regresa sin piedad, a la ciudad, de barro y a coquín. Mi tronco juguetón, la poesía del grillo del zanjón, le diera un día, perdí de corazón, y el hilo de un violín, sin lí, aquel cordón, más la tierra, girando alucinada, como un tronco gigante de la nada, me traicionó, llevándose al confín, la esquina del jardín, la luna y tu mirada. Mi soledad, manchada de verdín, regresa sin piedad, a la ciudad, de barro y a morir. La gente quiere verte fracasar, que eches de lado toda convicción, que vivas arrinconado, confundido en el montón, que estés batiendo bombo en el mercado final, de un quilombo sin civilización. Vos, que usabas sabia reflexión, vos, que fuiste toda humanidad, que fue una meta, tu bolsa seca, piedad, tu corazón, y razón, tu biblioteca, voz abanderado de la paz, colgado, barrabás, sin ser ladrón. Fulero, el entrevero en que te ves, tu dura profesión sin fin de mes, tu vejez, tu vejez, te has periculado, que ha olvidado que es lo que eres, por eso te pones la camiseta, de la manganeta, eso es del montón. Vos, que usabas sabia reflexión, vos, que fuiste toda humanidad, que fue una meca, tu bolsa seca, piedad, tu corazón, y razón, tu biblioteca, ya tu meta se quedó detrás, que hoy te hagan la puñeta los demás. Hoy, que no estoy, como ves, otra vez con un tango, te puedo restar, yo, que no tengo tu voz, yo, que no puedo ya hablar, mensaje, con que mi vieja ternura, de criatura, te está prestando coraje, yo, que a lo largo del viaje, sufrí tus ultrajes, en mi soledad. nunca, nunca quieras mal, total, la vida que importa, si es tan finita, y tan corta, que al fin, el violín, se corta, no te aflija, el esquinazo, del dolor, y si el amor, te hace caso, no le niegues, tu pedazo, de canto, que es lindo, creerle al amor, bueno, y nada más, que siendo bueno, no hay odio, injusticia, ni veneno, que haga mal. y hoy, que no estoy, me da pena, no estar a tu lado, sin luchando con vos, vos que me hiciste llorar, vos que eras, todo rencor, mensaje, mensaje, con que te digo, que soy tu amigo, y tiro el carro contigo, yo, yo, tan chiquito, y desnudo, lo mismo, te ayudo, cerquita de Dios. Nunca quieras mal, total, la vida que importa, si es tan finita, y tan corta, que al fin, el violín, se corta, no te aflija, el esquinazo, del dolor, y si el amor, te hace caso, no le niegues, tu pedazo, de candor, que es lindo, creerle al amor, bueno, y nada más, que siendo bueno, no hay odio, injusticia, ni veneno, que haga mal. Yo, tan chiquito, y desnudo, lo mismo, lo mismo, te ayudo, cerquita de Dios. Llega tu recuerdo, entorbellido, vuelve en el otoño, atardecer, miro la garúa, y mientras miro, gira la cuchara de café. del último cabez, que tus labios, con frío, pidieron esa vez, con la voz, de un suspiro, recuerdo, tu desdén, evoco, sin razón, te escucho, sin quejes, lo nuestro, terminó, dijiste, en un adiós, de azúcar, y de hiel, lo mismo, que el caos, que el amor, que el olvido, el vértigo final, de un rencor, sin porqué, y allí, con tu impiedad, me di morir de pie, me di tu vanidad, y entonces comprendí, mi soledad, sin para qué, yo vivía, y te ofrecía, el último cabez. . . . . . . . ¿Dónde estará mi arraba? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volca como entonces tu clara alegría? Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón. Con un borrón pintó la esquina y al botón, que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel bondí donde lloraba el tano, su rubio amor lejano que mojaba con bondí. Música Veredas que yo pise, malevos que ya no son, Bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Música Como si fuera renegando del destino, de trenzar leguas y leguas sobre la triste extensión, va la carreta rechinando en el camino, que parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Música Cuando chilla la osamenta, señal que viene tormenta. Soplo fresco va rizando los potreros, días embulla los horneros, ansiando el chaparrón. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo, tendido en el sol, como a veces se muestra la vida, sin sombra ni herida, sin pena ni amor. El viento de la cañada, trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo bollero, parece el pampero soplar su dolor. Música Se ha desatado de repente la tormenta, y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Mientras los bueyes en la senda polvorienta, dan soplidos de contento, como con ganas de andar. Bien ahiga el canto del tero, que saluda al aguacero. Ya no es tan triste la tristeza del camino, y en el pértigo el bollero siente ganas de cantar. Langanay, viejo buey lobo vero, callado a parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata al camino, pesado destino de andar y de andar. A donde irá pollo vero, que no te siga el bollero, y la palpa es un verde pañuelo, tirado en el suelo, que quiere llorar. Pero no es tan triste la tristeza del Cauca. Una misura de mi sueño. Pero no es tan triste la tristeza小a. Es verdad que está tan triste la tristeza del Espíritu. Enseñe, viejo buey lobo en el suelo, Sonido de la muerte. Solito de la muerte. Sin cara la tristeza del cielo. Lástima abandoneó mi corazón Tu ronca maldición me aleva Tu lágrima de ron me lleva Hasta el hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas Tienes razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Es una cura, nada más Mi compresión Todo tan de tu condena Decime tus fracasos No ves la pena que me ha herido Y hablar simplemente De aquel amor ausente Verás un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón bebido Pero es el viejo amor Que tiembla abandonión Y busca en un licor que aturda La curva que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Goté a tu razón Con él Marea tu licor Y arrea la tropilla De la zurda Al volcar la última curda Cerrame el ventana Que quema el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me ha herido Y hablame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me hace daño Yo sé que te lastimo llorar Llorando mi sermón débil Pero es el viejo amor Que tiembla abandonión Y busca en un licor que aturda La curva que al final Termine la función Corriéndole un telón Al corazón Llorando mi sermón débil Yo te evoco perdido en la vida y enredado en los hilos de humo frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café ribadable y rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer Café de los angelitos, bar de gavino y cazo Yo te alejaré con mis gritos en los tiempos de carnitos por ribadable y rincón Tras de que sueños volaron en que estrellas andaran las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron ¿Dónde están? ¿Por qué calle volverán? Cuando llueven las noches sufríos vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado metido sin temblando la voz y en el dulce rincón que era mío su cansancio la vida boteza porque nadie me llama a la mesa de ayer porque todo es ausencia y adiós Café de los angelitos, bar de gavino y cazo Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de carnitos por ribadable y rincón Tras de que sueños volaron en que estrellas andaran las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron ¿Dónde están? ¿Por qué calle volverán? ns Las voces de Inamilio barrio de Belgrano Caserón de Texas, te acordás hermana de las tibias noches sobre la vereda cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un barrio. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá, llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano venciendo al arcano nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, donde está el aljibe, donde están tus patios, donde están tus rejas volverás al pianos, mi hermanita viejas, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermano, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Tornaré el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura del barrio. Morocho como el barro era Pizarro, señor del arrabal Entraba en los disturbios del suburbio con frío de puñal Su brazo era ligero al entrevero, y oscura era su voz Derecho como amigo o enemigo no supo de traición Cargado de romances y de lances, la gente lo admiró Quedó pintado su nombre, varón, con luz de luna y farón Y palpitando en mañanas lejanas su corazón Decir eufemio, pizarro, es dibujar sin querer Con el tizón de un cigarro, la extraña gloria con barro y ayer De aquel señor de almacén Con un vaivén de carro iba Pizarro, perfil de corralón Cruzando con su paso los ocasos del barrio pobretón La muerte entró derecho por su pecho buscando el corazón Pensó que era más fuerte que la muerte Y entonces se perdió Con sombra que se entona en la bordona Lo nombra mi canción Decir eufemio, pizarro, es dibujar sin querer Con el tizón de un cigarro, la extraña gloria con barro y ayer De aquel señor de almacén Estás desorientado y no sabes Qué trole hay que tomar para seguir Y en este desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar Y no podés La araña que salvaste te picó ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal Dale no más Y todo el carnaval Gritando pisoteo La mano fraternal Que Dios te dio Que desencuentro Si hasta Dios está lejano Temblas por dentro Todo es cuento, todo es vil En el corso a contramano Un grupitrán Pero a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura Y el amor te devoró de atrás Hasta el riñón Se rieron de tu abrazo Y ahí no más Te hundieron con rencor Todo el arco Amargo desencuentro Porque ves que es al revés Creíste en la honradez Y la morad Que tú vives Por eso en tu total Paracaso de vivir Ni el tiro del final Te va a salir Te va a salir Que desencuentro Si hasta Dios Te está lejano Temblas por dentro Todo es cuento, todo es vil En el corso a contramano Un grupitrán Veo a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Que te accedí Gracias.